en la cual nosotros ya necesitamos tener en Trujillo, en cada uno de los distritos, una compañía de bomberos. Este es el pedido que hizo el jefe de la compañía de bomberos a las nuevas autoridades electas. Considera que es necesario que cada distrito cuente con su propia unidad de bomberos. Bueno, la región nos está para dar este fin de año, en noviembre más o menos, nos está dando tres unidades IVECO-MAYIRUS, que son unidades mixtas de lucha contra incendios y rescate, totalmente equipadas con la finalidad de poder servir a Trujillo, a Trujillo ciudad en primer lugar, y después iremos ampliando la reunión. Otro de los problemas que tendría para atender emergencias es la escasez de personal. Un déficit de bomberos no es que haya un déficit, lo que pasa es que tenemos los efectivos, pero por razones de estudio y de trabajo, y también de lo que las agroindustriales, las minas, y también el aeropuerto y los moles, han dado trabajo a la mayor parte de los efectivos. Estamos sacando promociones, inmediatamente son captados. ¿Y cuánto se ha reducido, doctor? O sea, el servicio en sí, tenemos más o menos un 30 o 40% de ausentismo dentro de los efectivos, y eso nos obliga a seguir formando promociones con la finalidad de que se vayan graduando nuevos efectivos. Pese a que en la actualidad hay cerca de 320 efectivos en Trujillo, y en la región un promedio de 500, estos se ausentan ya que el trabajo es voluntario. Está por encima de los 550. Hay bomberos registrados, pero se ausentan. Claro, como es una acción voluntaria, y no asisten a sus unidades para prestar el servicio. Ese es el problema que tenemos. ¿Se puede pedir el apoyo de la policía de repente para fallar ese déficit? No, no hemos contemplado eso porque cada uno tiene sus funciones. Lo que sí estamos recurriendo a los consejos distritales para que ellos nos apoyen con personal y poder también tener, digamos, choferes, por ejemplo, personal de... Lo más importante es eso, tener pilotos que se hagan cargo de las unidades porque hay mucho gasto en mantenimiento de las unidades. Cabe señalar que los bomberos atienden entre 15 y 20 emergencias diarias.